Bueno, estoy en la estación de trenes de La Plata, miren la hermosa estructura metálica, hoy sin chapas, esta es la parte techada, la parte antigua remodelada, nuevo, la cúpula que todo el mundo reconoce, y acá estamos en el andén, esperando el tren universitario, es un tren suburbano que une las facultades de la ciudad de La Plata, está próximo a llegar, lo estamos aguardando, cuando se baje aquella barrera seguramente se va a sentir la campana, y vamos a hacer el recorrido para mostrarles cómo es, también se abona con sube, se abona arriba de la formación, y es un viaje que dura 20 minutos, acá está el andén 1, andén 2, también eléctrico, y como les decía, se escucha la campanita, porque se está cerrando la barrera, y en cualquier momento va a estar asomando ahí el tren universitario, es emocionante para los amantes del ferrocarril, escuchar el silbato, escuchar el silbato, y la campana titilante, y ahí viene el tren, viene con sus luces encendidas, es una formación pequeña, un solo coche, es el famoso tren universitario de La Plata, para nosotros un chiche nuevo que vamos a conocer hoy, miren en esta postal, con la cúpula, y finalmente, está llegando la estación, miren que belleza, el sonido, seguramente alguno va a colaborar, diciéndome de que tren se, que tren es este, no, no tengo los conocimientos técnicos, siempre digo que me reconozco como un fanático, que aporto material, miren que hermosura, para hacer después capturas de pantalla y sacar las fotos correspondientes, él nos mira a nosotros también, ahí adelante hay una cámara, estas son las formaciones antiguas, diésel, que tienen andenes bajos, es un tren que recorre las universidades de La Plata en un trayecto de 20 minutos, a ver si podemos ver, estamos espiando la cabina del conductor, son coches doble cabina, Tomás ya está preparado para subir, vamos a pagar con sube, ya estamos en el interior, miren las ventanas, un tren muy antiguo, y nos vamos a sentar en uno de estos asientos, miren que precioso que es esto, es impresionante, para los amantes del ferrocarril, estamos frente a una reliquia, verdad? miren esto bueno acá está la maquinita de sube, tiene cada extremo, donde cada pasajero paga, acá hay los sitios para equipaje, acá está la cabina del motorman, acá hay otro espacio que desconozco, y este es el tren, es un solo coche, que en un trayecto de 20 minutos, recorre las universidades de La Plata bueno el tren está despachado, saliendo de la estación de La Plata es un servicio que recorre desde el 26 de abril del año 2013, La Plata con la estación que se está haciendo atrás, y que circula en torno a las universidades el motorcito diesel, para los que viajamos en el Sarmiento, lo más parecido es nuestra chanchita, a disfrutar de este excelente recorrido Primer parada de arquitectura Está en la calle 47 y 117 A metros nomás de haber salido Quiero que... A usar silencio para que escuchen El motor diésel Salimos nuevamente Escuchen el motor abajo Y el humo Por momentos parece que estuviéramos Andando en un camión Estamos llegando a la segunda parada Que seguramente es la de la facultad de informática El 50 y 120 Parada de informática Un servicio, como les decía Cubre todas las universidades Miren adelante que lindo que es Realmente Hay una geografía distinta A todo lo que vinimos atravesando Ahí está el guarda Va a tocar el silbato La facultad de informática Un excelente servicio, como les decía Desde el año 2013 Los autos que no terminan de cruzar Miren Parece el metrobús Esto claro Porque baja Una persona El guarda barrera En realidad no hay barrera Es un paso a nivel abierto La ciudad de La Plata Y ahora sí Ahora sí que viajo Hay que tener cuidado con las plantas El bosque platense Un chiquito que nos saluda Un chiquito que nos saluda Vamos a la facultad de medicina Acá pasa lo mismo Los pasos a nivel Tiene que convivir Con los autos No hay barreras Hay una alarma Pero bueno No todos los conductores Toman nota de esto Algunos se mandan a último momento Estamos en 60 y 120 La facultad de medicina Una tarde hermosa en La Plata Mostrando la belleza De lo que es la ciudad Y acá llegamos Miren La facultad de medicina Enorme Mucha gente del interior Viene a estudiar a La Plata A las universidades Y esta es la parada medicina Como les decía Del tren universitario Enorme Enorme la universidad de medicina Nos va a quedar una parada Que es la de universidad de periodismo La próxima Y después el policlínico General San Martín En 1 y 71 Es un viaje Es como viajar en el tiempo ¿Verdad? Porque es una máquina diésel Que no para De tirar humo Constantemente El humo de la combustión El ruido Que parece el de los motores De los camiones Que estamos acostumbrados O de los antiguos colectivos Que tanto humeaban Pero viajar en esto Realmente No tiene precio Es como transportarse en el tiempo Miren las luminarias Los murales pintados Más en acordar Al tren patagónico Es un servicio Muy práctico Para los estudiantes Y para el público En general también ¿Verdad? Miren ahí hay Agricultura Y acá nuevamente Nos encontramos Con un paso nivel Y la parada Periodismo Bueno, estamos Llegando A destino En 1 y 71 Tenemos el policlínico General San Martín Es la última parada Hay que tener cuidado Con las señales Miren que lindas señales Hay que tener cuidado Con los carteles Con las ramas Una hermosa tarde Platense Que amaga con lluvia Pero que aparentemente Vamos a quedar exentos Diagonal 73 En todas las estaciones Tienen que bajar A proteger el paso del tren Con su bandera roja Ya que solamente Están las señales Las campanas Las chicharras Pero no hay Barreras Una hermosa bicisenda Acompaña El trayecto De las vías Llegamos en cuenta Que dentro De este tren Hace calor Por eso Todas las ventanas Abiertas A la mitad No tiene Aire acondicionado No tiene ventiladores Es un coche antiguo Todo dato Que puedan aportar En los comentarios Será bienvenido Como siempre digo Se va aprendiendo Para futuros viajes Es la primera vez Que hacemos este trayecto Sabíamos que existía el tren Y hoy aprovechamos Para hacer primero Constitución La Plata Y ahora el tren Universitario Que todavía Nos queda El recorrido de vuelta Al de regreso Bueno La parada Que se llama Parada Probliclínico General San Martín Del trencito Que lo vamos a mostrar Desde acá Nuevamente Esto es una reliquia Es una joya Es increíble Viajar en esto Dentro de unos minutos Seguramente Va a partir Y trataremos De estar En el mismo trayecto Volveremos a pasar Nuestra tarjeta sube Miren que espaciosa ¿No? En función Al largo total Del coche El espacio Que tiene Los bugis No se si se llegan A apreciar bien Hay mucha gente Que entiende de esto Más que yo Obviamente Y el sonido Diesel Me voy a acercar Para que lo puedan Escuchar Contemplar Que escuchen Que melodía Para los entendidos ¿No? Como escondimento Atrás tenemos La hinchada Estudiantes de la Plata Que no puede faltar En la Plata Sabemos que en la Plata Está Estudiantes Y está Gimnasia Yo tengo mi corazoncito En uno de ellos No voy a decir Para No generar discordias En mis videos No voy a hablar De fútbol De jamás de política Hay un señor Que viene a tomar el tren Muy elegante Que le pone el tinte Al servicio de época Prácticamente Que estamos tomando El señor subiendo Y aprovecho Para mostrarles Donde Se carga El gasoil Estaba enfocando Cualquier cosa Perdónen Debe ser la emoción Frente a frente Con el tren Miren la La pala Que tiene abajo Para limpiar Todo lo que pueda Haber en el camino Las luces Una cámara Que graba todo La luz de arriba Que es esa luz Tan fuerte Que vemos a veces Cuando estamos cruzando Las vías Y hay algo Que se los tengo que contar Porque no se puede mostrar En un video Es el olor Diesel Que tiene este tren Continuamente Quemando gasoil El matafuego Es como una cabina doble Tiene una puerta Cada detalle Impresionante Voy a quedar Con un plano De la luz Con los piojitos Limpia para brisas Y la inscripción De trenes argentinos Tiene amplios espejos Que le sirven Al conductor Para tener control De todo el coche Ya mostramos Que hay que tener Mucho cuidado En cada uno De los cruces Se tiene que bajar Un auxiliar Hacerse paso Porque este tren El universitario No tiene barreras Son todos pasos A nivel El cielo Completamente oscuro Con algunos Con algunos ras Fusilos Que se ven En el fondo Esperemos que no llueva Para poder seguir Disfrutando De este viaje Los pisos Antideslizantes Con los primeros pisos De goma Esos que se utilizaban También en los colectivos La iluminación La iluminación Del pasillo Y la máquina Expendedora De boletos V Bueno Acá tengo La plaqueta De fabricación Noab Año 1947 Que tiene una capacidad Para 72 pasajeros sentados Como le dije Diesel Como le viene contando En todo el recorrido En todo el trayecto Ahora vamos a hacer La vuelta Acá tenemos También la camina De control De un coche Diesel Del año 1947 Que realmente Tiene una función Muy importante Porque en el trayecto Universitario Ahora estamos saliendo Del policlínico General San Martín Y vamos a hacer Un trayecto De aproximadamente 20 minutos Bueno Y acá Lo que le contaba En el viaje de ida Hay que convivir Con los automóviles En todos los pasos nivel Tienen que bajar Asegurarse el paso Y evitar cualquier Posible accidente Está empezando A llover Se ven las gotitas En los vidrios Este tren Comenzó a rodar En el año 1949 Es de origen De Suecia Recién vimos La plaqueta Un recorrido De 20 minutos Y los autos Que se juegan Que pasan Hasta el último momento Que no entienden Quizás La diferencia De portes Y bueno Finalmente El recorrido Con lluvia Parecía La hermosa Zafar Pero no Y la hermosa Cúpula De la estación De La Plata La terminal Punto de partida El trencito Universitario Del año 1947 1949 Muchos entenderán La felicidad Que me genera Estar acá arriba Pero no Creo que meühren